Hoy en Sabores Maranduva un emprendimiento más donde convierten esto en estas deliciosas galletas Y estoy en compañía de Steven Ortega, este joven emprendedor Pues este emprendimiento surgió a partir de una receta que mi abuelita traía hace muchos años Son a base de avena y están compuestas por semillas como la chía, el linaza, el maní y el ajonjolí En conjunto con aceite de oliva ¿Ustedes manejan redes sociales? Tenemos la página en Facebook, Galletas Umiki ¿Cómo las podemos solicitar? ¿Las hace sobre pedido? ¿A qué número telefónico podemos escribir o llamar? Pues esas galletas sí se hacen por encargo, las distribuyo a domicilio Las pueden pedir al 313-480-1149, es mi número personal Las galletas por unidad son a 1.500 pesitos y el paquete a 6.000 y vienen 5 unidades Vienen en diferentes sabores, vainilla, coco, caramelo Este emprendimiento surgió hace aproximadamente 2 años, cuando estábamos en pandemia, finalizando casi Que sea Steven que le haga la invitación a nuestros oyentes y seguidores para que soliciten el producto y para que lo prueben Les hago una cordial invitación a todos los oyentes, a todas las personas que me escuchan y que me están viendo en este video A que me escriban a través de mi número telefónico y me hagan estos pedidos Son galletas muy ricas y espero que las prueben Bueno, Steven lo ha hecho y yo las voy a probar Vamos por acá a una de las galletitas que hay Las vamos a probar a ver qué tal son Además de deliciosas, muy saludables ¿Qué esperan para probar esta delicia de galletas? Y si ustedes tienen más emprendimientos y más historia que contarme Pueden hacerlo a través del 312-543-3502 Para darla a conocer a través de los 100.7